La positividad y la ambición de querer hacer cosas, de ir a nuevos lugares, siempre con una sonrisa en la cara, eso es algo que aprecio de la cultura y que me llevo de la cultura americana. Hola, muy buenas, soy Daniel Jiménez, soy de Pamplona y llevo durante dos años en Washington DC, en Estados Unidos. Trabajo ahora mismo en una empresa de biotecnología dedicada a hacer instrumentos para hacer investigación biomédica. Antes he trabajado en investigación aquí también en Estados Unidos y siempre he movido en el campo de la bioinformación. La industria biotecnológica está muy desarrollada en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza y, claro que sí, profesionalmente es mucho más ventajoso y hay muchas más oportunidades en este país y además están muy acostumbrados a trabajar con gente de otros países, por lo que el trato es más fácil. Después de unos años de haber estado aquí y conocer un poco la experiencia profesional en el extranjero, me encantaría volver a mí y también a mi pareja, que también es de la zona de Navarra y es de Vicuzco. Entonces nos gustaría volver a de dónde somos. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.